Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Closed Timelike Curves, un nivel de autor creado por Grey Wolf que consiste en un, bueno que consiste en que contiene un total de 4 niveles Este es el primero llamado Atlántico Ocean, un nivel que creo que es bastante corto a pesar de que son 4 niveles De ahí que no lo imitamos en directo, aunque a lo mejor se me resiste un huevo y me dura 4.000 millones de años este nivel de autor, no lo sé El anterior nivel de Grey Wolf nos separó una sorpresa gigante, con ese último nivel que no está ni registrado con guía ni nada en TRL.net, no sé, fue muy raro Nunca me había pasado algo así en un nivel de autor de Tomb Raider Así que, en fin Esperemos que no vuelva a pasar aquí, la verdad Esperemos No quisiera yo Y sí, aquí la ambientación es... La Atlántida Y no hay muchos niveles de autor ambientados aquí, en la Atlántida de Tomb Raider 1 Así que me he decidido jugar el nivel hoy, justo después de pasarme el nivel anterior de Grey Wolf A pesar de que no lo tenía previsto, bueno, también me he decidido por la corta duración que a priori tiene este nivel de autor No sé, si al final... Me durará más o menos Según se comentan en los análisis ahí, la cantidad de enemigos es orbitada Pero de que también hay un montón de armamento para hacerles frente, como suele ser habitual en Grey Wolf El armamento sobra Lol Vale, me imaginaba que la trampilla de forma clara Era una trampa Hostia Uuuuuf Uuuuf Estáis empezando a aparecer muy pronto, me parece a mí, eh Que estos son como semidioses, pero modificados, de mala forma, tío Para que no puedas hacerlo agacharte y tal Y no sé cómo vamos a volver después Si es que se puede volver después Oh fuck Coño, coge eso ya Que mezcla más rara, tío Atlantis Con una especie de nivel subacuático Si, ya está el 28 de julio El 20 de julio I mi anoto, me gracias por leerlo Oh fucking Si, ya está el 25 de julio Coño, hay más objetos Ahí, pero yo no puedo subir desde el agua Ah, vale, 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 desde ahí Coño, una palanca de salto también Por suerte este nivel de autor sí que tiene video guía Video guía no, guía de texto al completo Ah, sigue ahí, vale Si me tienen la escopeta al menos, tío Lo mataba ya Pero no No resisten, no resisten tanto como yo creía Que alivio Yo pensaba que esto ha resistido mucho más, eh Así que cuando les vaya a dar... Ah, mira, hay una puerta abierta aquí, pero falta otra Cuando vaya a dispararles con armas más potentes a estos Va a morir rápido Es lo bueno Joder, pues me habrá faltado algo por hacer aquí abajo, no sé A ver, un momento Vale, ya Coño, si está todo hecho, ¿no? Pulse la palanca, pulse la de salto Me faltará alguna más Voy a pisar estos suelos por si acaso Quizás hay alguna palanca subacuática o algo así también Coño, un motiquín también aquí Bueno, podemos mirar en la guía que me faltó, no sé No me acordaba de la vengala Ah, ha, ha, ha ¡Suscríbete! Coño, no sé por qué retrocedo por aquí cada vez Pues vamos a mirar la guía No sé, yo no veo nada más Vale, supuestamente hay un espacio de rastreo al otro lado también No solamente está el de aquí, sino que hay un espacio de rastreo al otro lado Amigo, vale, es verdad, sí Eso es lo que me faltaba Y ya a primer nivel va a acabar en breve Esto es lo que nos quedaba por hacer Aquí está la palanca que nos quedaba Perfecto Mira, y aquí tenemos otra puerta que se abrió Por la palanca de suelo de abajo, supongo No 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 ¡Gracias! Y ya está, ya podemos cruzar por aquí A lo mejor acaba cuando cojamos esto, el nivel sí En algún lugar en Gran Bretaña A Boncroy no creo que haya que dispararle Suele ser amigo en los niveles autor Boncroy, eh Es que de repente estamos en un laboratorio Vaya cambio con respecto al primer nivel, LOL Que por cierto, hay un nivel de mansión También con un Tiranosaurio Rex Una movida muy extraña ¿Era eso? Vale, es este el nivel de mansión que decía Algunas horas después Vale, es el segundo nivel No ha tenido ni sentido No sé cómo se ha abierto la puerta, la verdad Pero se ha abierto Con Pozonnatus en un nivel de mansión Claro Coño ¿Pero qué pasa con la puerta? Ah, vale, se estaba abriendo Vale, tampoco resisten mucho los raptores Menos mal Vaya movida de nivel de autor este Que cosa más extraña, de verdad Tenemos un nivel ambientado en la Atlántida Un nivel ambientado en una base militar Que es un nivel que prácticamente ni existe Y ahora un nivel de mansión con dinosaurios Muy rara vez se ha visto eso En un nivel de autor Que hayan dinosaurios en una mansión de Lara Ahora, eso es que no No recuerdo muchos niveles con ese contenido No Dinosaurios en la mansión de Lara Yo no recuerdo muchas veces ver eso En un nivel de autor Para nada No Cuño, la ballesta, bien Al menos me dan un arma potente ya Y afuera hay un dinosaurio Rex Que yo recuerdo Y no puedo vencerle por ahora No tengo la escopeta Digo que yo recuerdo De haber visto Las fotos de este nivel de autor Vale Que hay una foto en la que aparece ¡Hostias! Hay una foto en la que aparece Un tiranosaurio Rex Atacando Lara En los exteriores de la mansión TRL.net Cuando se va a descargar el nivel Bueno, pues ahí hay una foto En la que aparece un tiranosaurio Atacando Lara, sí Así que, bueno Si no me dan la escopeta Sufriremos ahí Un poco, bastante No sé Puede que haya armas aquí dentro Si es que se abre esta puerta Sí Es que son puertas de apertura lenta Lo cual fastidia un poco Pero bueno Vale La escopeta Bien Ya podemos vencer al tiranosaurio Perfecto Vale ¡Ajú! ¡Ah! No sé qué... No sé cómo se abrirá la puerta principal, ¿eh? ¡Cuyo! ¡Viene el Ternasaurio! ¡Ya se le! ¡Ya se le está oyendo! ¡Se le están notando las pisadas! Con el revólver también le podría vencer, pero no me lo han dado ¡Oh, no! ¡Lol! ¿Ahí también? Vale, creo que ahora me ha aparecido arriba ¡Lol! ¡Nos cuáles! ¡No cuáles! Bueno, las puertas siguen igual de momento A lo mejor se sale de la mansión por el lateral, ¿eh? Parece que se sale por aquí, sí Por la entrada... ¡Joder! Pero cuatro ruidos raros, tío ¿Qué cojones pasa ahí fuera, tío? ¡Joder! ¡Invento adaptilo! Esto es una selva jurásica ¡La leche, tú! ¡Oh! ¡Madre mía, qué salvaje todo esto! A ver si en la piscina tenemos algo... ¡Ah! No se pueden poner canciones ni nada, me cago en... A ver, el botón no está en el agua, vamos a ver si hay algo que no creo Ah, bueno Algunos objetos no importantes Pero... Objetos clave no hay nada Bueno, algo es algo Que luego hay un corto nivel y no se de qué irá Así que en fin... Sí, para no tratar de meter cuatro vídeos aquí Uno por cada nivel Pues intento hacerlo todo en un vídeo y ya está, mejor Si no, luego para titular los vídeos y tal es bastante más complicado Vale, vamos a matar... ¡Hostia! Pero espérate un momento ¿Really? Pues se le puede matar a ese el dinosaurio también, me parece, atropellándole Creo que ya ha muerto Pero se ha quedado paralizado Ah, mira, el nivel acaba ahí Creo... Hostia, cuidado, eh Pero qué cosa más rara, el nivel incluso en este momento Mira, vale, ya acabó Pues nada Asalto al laboratorio Voy a mirar O sea que... Puedes acabar el nivel súper pronto, en verdad Este de la mansión, eh Mira, el laberinto parece que está vetado No puedes acceder a él Luego el campo de entrenamiento pues será el mismo Que en el juego original y ya está Bueno Puedes estar por el último nivel Vale, este es una especie de ciudad de la muerte ¿No? Ah, vale Hay que ir con la moto destrozando eso Bueno, voy a salir de la moto Porque si no me va a reventar las torretas Vale, parece que está arriba en el tejado Y la otra no sé Estará arriba también Joder, ahora con torretas y toda la leche O... Una escalera Pero hay una trampilla cerrada ahí Por suerte aquí las granadas no hacen daño Es un nivel muy antiguo Realmente es que los enemigos no están siendo nada complicados Pero nada, nada, nada Y encima están apareciendo muy poco a poco Bueno, vale, los raptores aparecieron muy juntos Pero, no sé Si no resistía a una mierda Creo que no tengo la palanca, no Por eso no he intentado abrir la puerta No tengo la palanca Vale, aquí sí que está bien usar los más potentes ya O sea, aquí sí En esta zona sí que me gusta más usar los más potentes Porque Grey Wolf la verdad es que es muy generoso Generosa con las municiones que da No sé qué ha hecho la palanca Pero en fin Este es un nivel muy raro Muy laberinto todo, no sé No me estoy enterando muy bien de por dónde voy No, el nivel siguiente es peor en ese sentido De los temple creo que se llama O algo así O de los pirámides De los pirámides creo que es Que por lo visto es un nivel laberinto Laberinto pero absolutamente laberinto Ah, mira, la puerta esta se abrió bien Vaya, un nivel que ni siquiera sé si podremos hacer Si es tan difícil como dicen Uff Y este nivel está siendo también un laberinto Continuo tú Y este nivel está siendo un nivel Es que no se muestra nada de lo que hacen las palancas, tío Eso lo complica todo todavía más Y no parece que sean puertas de palanca, Lara, no dicen no cuando se acercan las puertas A lo mejor hay que volver, ah no, espérate Sí que se abre una puerta aquí en medio, vale, vale ¡Qué coño! ¡Vaya sistema de alarma más cutre, por favor! ¡Lol! ¡Hostias! No, no he tomado en eso No sé si hay que volver o no, eh No sé No parece que se pueda volver No sé si no se puede volver, no sé por dónde es Porque es que además todas las puertas se van aquí A ver, espérate Que a lo mejor es por tiempo esto Vale, no Voy a mirar la guía Voy a mirar la guía mejor entonces ¡Ah! Es obligatorio quemarse, dice la guía, creo No sé Eso me parece muy extraño No tiene sentido No, no, eso no tiene sentido Head out S Vale, vale, vale Por el sur y por una trampilla que se abrió, dice la... ¡Uy! Se ha bugueado esa puerta, ¿eh? Por una trampilla en el sur Yo no he visto nada de eso Pero bueno A ver ¡Ah! Esa trampilla, vale Más interruptores Estamos a punto ya de acabar este nivel de autor, creo, ¿eh? Así que... Guay, porque este me va a durar más o menos lo que tenía pensado No como el anterior que me duró más de lo que tenía pensado El de Mystery también se alargó bastante ¡Hostia! Vale, aquí te tenías que prender fuego obligatoriamente, ¿no? Antes Sí, y acabamos ya ¡Perfecto! Yo, qué nivel de autor más extraño Ha estado bien Ha estado entretenido, pero... A su vez ha sido bastante trambólico, ¿eh? Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Un nivel que no debería de pasar del 6 de nota o una cosa así Niveles extremadamente breves Con una jugabilidad muy simple Aunque bueno, el tema de la ambientación ha estado muy bien Y ha habido eventos bastante espectaculares Como la escapada del final ¡Adiós! ¡Gracias!